Estos celos me están volviendo loco o loca. ¿Te ha pasado? Si quieres saber cómo dejar de ser celoso, quédate en este video. Te lo cuento en 10 pasos. Amigos, si decidiste quedarte en este video, seguramente es que los celos han sido un problema para ti en muchos momentos de tu vida. Y es que seamos muy honestos, ¿quién no hemos sido, aunque sea un poquito celosos? Pero ¿cómo poder diferenciar cuándo es que los celos realmente se convierten en un problema y nos pueden hacer la vida así, de cuadritos? En especial en las relaciones de pareja. Así es que aquí les voy a dejar varios videos que he hecho justamente acerca de los celos, pero el día de hoy este es un video súper práctico. En 10 pasos voy a decirte que es indispensable que tú identifiques y hagas si has considerado que quieres dejar de ser celoso. Y bueno, el paso número 1, que de verdad suena obvio, pero a veces es tan complicado. Hay que reconocer que estos celos, que los celos en mi vida son un problema. De verdad lo he escuchado infinidad de veces que dicen, no, pues es que dicen por ahí que yo soy un poquito celosa, que soy un poquito celoso. Mis parejas de repente dicen que qué onda, que por qué me pongo así tan intenso, tan intensa, ¿no? Bueno, muchas veces llegamos a minimizar esto y de verdad que puede ser algo así como con los alcohólicos, ¿no? Que dicen, no, pues es que ya le dijo su mamá, ya lo llevó ahí a jurar ante la virgen, ya le dijeron en su trabajo a todos lados, pero la persona dice que el alcohol no es un problema. Lo mismo pasa con los celos. Si nosotros no identificamos que los celos nos están causando un problema en nuestra relación de pareja, va a ser muy difícil que nosotros podamos resolverlo. Punto número 2. Entonces, tengo que estar convencido o convencida que quiero cambiar. Porque imagínense, ¿no? O sea, alguien puede decir, no, pues yo soy bien celoso, ¿no? Y casi, casi, pues quien quiera ser mi pareja que se aguante, porque yo soy de esa manera. Si nosotros ya vimos que eso es un problema, tenemos que decir, bueno, es algo que no es natural. Es decir, los celos hasta cierto grado podrían ser naturales, pero no como un problema. Así es que si nosotros ya nos ha pasado que hemos terminado relaciones, que hemos tenido muchos conflictos o que los estamos teniendo actualmente con nuestra pareja por cuestiones de celos, definitivamente lo estás sufriendo y tienes que decir si quieres hacer algo para que las cosas sean de una manera diferente. Así es que ponte el chip, los celos son un problema y quiero cambiarlos. Quiero cambiar esta forma de relacionarme con mi pareja. Punto número tres. O sea, para que nosotros podamos resolver algo, tenemos que decir, tengo que conocer, ¿no? La situación. Entonces, te invito a que si ya dijiste, soy una persona celosa, estoy en una situación de celos, esto es un problema y quiero hacer algo diferente, comiences a detectar qué onda con los celos contigo. Y fíjate, tienes que identificar cosas sencillas. Por ejemplo, ¿soy celoso o celosa con todas las personas? Es decir, ¿soy celoso con mi hermana, con mi mamá, con mi pareja o solamente me pasa con esta pareja? Por otro lado, o sea, ¿esta situación de celos me pasa en todas las circunstancias? Es decir, así como que me pongo así como que, ¡ay! súper enojada, súper enojado, de una manera exagerada ante cualquier situación. O hay ciertas situaciones que hoy literalmente hacen que me hierva la sangre, ¿no? Por otro lado, tengo que ver si esto me está pasando por primera vez. O si es una historia repetida con otras parejas. ¡Uy! Es que cuando me divorcié, ¡ay! es que con ese primer novio que tuve ya me había pasado, ya era bien celosa, ya tenía problemas. Hay que identificar si es algo que ha sido recurrente. También hay que ver qué lo desencadenó, ¿no? A lo mejor yo era una persona muy tranquila, muy confiada y en algún momento viví una situación de infidelidad, tuve algún problema en específico que hace que a partir de eso yo comience a convertirme en una persona muy celosa. También hay que verlo y hay que ligarlo si hay como un parteaguas en esta historia de celos o si simplemente es algo que yo he identificado como algo natural en mi vida. Algo que también hay que ver es que hay que ver los patrones familiares. Curiosamente uno dice, bueno, yo no quiero hacer lo mismo que mi familia, no quiero cometer los mismos errores, pero de alguna manera sí influye la historia que tengamos con nuestra familia. Aunque nosotros digamos, no, pues yo voy a ser súper diferente. Siempre puede haber parte de nuestra historia. Lo que nosotros hayamos visto, a lo mejor mi papá, mi mamá, eran súper celosos o viceversa, ¿no? Vi situaciones de infidelidad donde ninguno de los dos hacía absolutamente nada y eso causa una reacción en mí. Por lo tanto, ¿tengo que identificar los celos? ¿Qué papel han jugado en mi vida? Desde mi historia, desde cómo los he visto, cómo he llevado mis relaciones y cómo me están afectando actualmente. Punto número cuatro. Tenemos que ser realistas. Y tú dirás, ¿realistas? Bueno, lo que sucede es que los celos regularmente pasan en esa ligera línea de la irrealidad. O sea, de verdad que cuando uno lo ve en retrospectiva, o sea, ya hice un mega pancho, ¿no? O sea, ya me mega enojé. Y hace uno unas súper historias. A veces los celos son injustificados. La mayoría de las ocasiones puede ser, bueno, pero es que ya me imaginé que si se fue aquí, que si se fue allá, que si está allá. Tenemos que ser conscientes de que una relación de pareja es de dos y que eso significa que la responsabilidad es de ambos. Pero fíjense, no es la responsabilidad de estar vigilándose el uno al otro, sino la responsabilidad de cumplir las reglas de pareja que se hayan tenido. Así es que si en esta pareja es una pareja monogámica donde decidieron que solamente van a estar el uno con el otro, puedes tratar de confiar que el otro o la otra va a estar cumpliendo estas situaciones. Y ahí es donde los celos se convierten en algo irreal. Nosotros los podemos hacer lo más fantaseados que se imaginen, pero muchas veces cuando los vemos ya con calma y tranquilidad, las cosas suenan muy exageradas y poco realistas. Así es que piénsalo un poquito más. Número 5. Bueno, ya quiero resolver los celos. Mi pareja es así, mi pareja es acá, es infiel, es mentiroso, es como medio escondido, es demasiado callado, callada, habla demasiado. Bueno, yo te diría que antes de observar todas las cosas que tú puedas pensar en tu pareja, tienes que dar una vuelta a ti mismo. Porque justamente los celos, ¿en qué crees que se basan? En la inseguridad, en una sensación de abandono que es propia. La forma en la que nos relacionamos con los otros, a veces hasta relacionarnos con hombres o mujeres que puedan ser infieles o muy mentirosos, tiene que ver con nosotros. Por lo tanto, antes de poder observar al otro, de querer jalarlo, jalarla a la terapia de pareja, tienes que ver en ti mismo y trabajar en ti mismo. Eso es algo muy importante. Tienes que ver en qué momento estás situado, no solamente en la relación de pareja, cómo te sientes en tus emociones, cómo estás en tu trabajo, en el lugar donde vives, cómo te sientes como persona, con tu autoestima, con tu forma de ser, de interactuar con los otros, con tu cuerpo, con tus sentimientos, con todo. Y entonces podrás entender qué está pasando. Obsérvate y di primero yo. Punto número 6. Algo que hay personas que me han dicho que es imposible o complicadísimo. Confía en tu pareja. De verdad. Es decir, si tú estás diciendo, es que no puedo confiar en mi pareja, yo te diría, ¿qué haces con esa pareja? Es decir, si nosotros tenemos que basar las relaciones muchas veces en la confianza, con la pareja, con quien vas a compartir la cama, el dinero, el amor, el sexo, los hijos, todo lo que quieras, tienes que tenerle confianza. Si tú sientes que no puedes confiar en él o en ella, está habiendo un problema de origen que puede complicarse muchísimo. Ahora, si tú me dices, yo no era celoso, yo no era celosa, pero es que ya me fue infiel y ahora ya no puedo confiar en él o ya no puedo confiar en ella, bueno, yo te diría, tienes que revalorar las cosas. Si de verdad tú has decidido que quieres continuar en esta relación de pareja, van a tener que hacer algo que los haga volver a confiar el uno en el otro. Si no, va a estar horrible y terriblemente complicado. Punto número 7. ¿Cómo me encantaría que pudiéramos tener así como un reset, no? Así, clic, ustedes han tenido cualquier aparato, no? Así, ay, no puedo, la televisión no reacciona a la computadora. Hay uno que dice, uh, pica de ahí, dale el reset y buf, borrón y cuenta nueva y las cosas se resuelven. Bueno, en pareja, curiosamente, tenemos que hacer algo parecido, de verdad. En especial para las personas que han vivido una situación de infidelidad. O, por ejemplo, si dijéramos, no, pues mi pareja es súper celosa y nos hemos peleado mucho, pero queremos continuar. Y ahora va a ser algo para, está trabajando en sí mismo, ya está yendo a terapia psicológica, está trabajando, a lo mejor estamos yendo a una terapia de pareja, lo que tú quieras. Tienes que ser muy consciente de olvidar el pasado. Tienes que darle ese reset. Y fíjate, cuando te digo olvidar, no significa que digas, no, pues ya, no puedo borrar mi memoria, ¿no? O sea, que nos manden así como esa lamparita como de los hombres de negro. No, tal vez no sea tan drástico, pero sí, por lo menos, que no lo traigas de forma constante, que no te duela de esa manera tan intensa, cada que te acuerdas de algo. Porque si esa sensación de olvidar, tú sientes que no la puedes llevar a cabo, está muy difícil. Así es que tienes que verlo como un punto indispensable. Tienes que olvidar para poder empezar de nuevo y dejar esos celos atrás. Punto número ocho. Mejora la comunicación. Y de verdad, yo digo, bueno, mejorar la comunicación es súper importante. De hecho, seguramente pronto les voy a traer un video sobre cómo mejorar la comunicación en la pareja. Porque el problema número uno de los problemas de pareja, de verdad, que son problemas de comunicación. Me enojo por esto, por lo otro, por aquello. Y resulta que son un montón de malos entendidos. De cosas que a veces los seres humanos no hemos aprendido a decirnos las cosas como son. Y tampoco hay que caer en el exceso de, es que yo soy bien directo. Entonces, como soy bien directo, no tengo el temple o no encuentro la forma o el momento adecuado para decirle a la otra persona las cosas. Entonces, eso definitivamente que son estrategias de comunicación que pueden complicar mucho a la pareja. Tanto decir las cosas de una forma a lo mejor violenta, inadecuada, con demasiada emoción cargada o de una forma muy impulsiva. Pero también el no decir las cosas y querer que el otro o la otra nos adivine el pensamiento y si no, pues ya estoy súper enojado. O sea, no puede ser de esa manera. Así es que yo te diría que la comunicación es indispensable. Así es que si te interesa justamente que hablemos acerca de la comunicación de la pareja, dale like a este video, déjame tus comentarios y también dime de qué otras cosas de pareja quieres que hablemos. Por cierto, punto número 9. Céntrate en lo bueno. Sí, o sea, aquí, si tú has llegado a este punto de este video, es que definitivamente te interesa que esa relación de pareja perdure y los celos dejen de ser un problema. Bueno, los celos definitivamente son negativos, son violentos y hacen que uno sufra muchísimo, ambas personas, ¿no? Entonces, si tú dices, ok, no me puedo olvidar de eso, estoy en el proceso de tratar de dejar pensar en aquello, trata de pensar en las cosas positivas. O sea, tiene que haber algo bueno para que tú estés pensando que quieres estar con esta pareja. Y si no es así, hay un foco rojo, entonces tal vez tengas que cuestionarte si quieres continuar con esta relación de pareja. O sea, y los celos no sean precisamente el problema. Así es que si es tu caso que dices, sí, los celos son el problema y yo quiero hacerlo de una manera diferente, lo que tienes que hacer es pensar en qué cosas buenas tienes dentro de esta relación de pareja y hacer que crezcan. Trabajar sobre eso y seguramente va a hacer que se sientan mucho mejor. Y punto número 10. O sea, llegamos así al final de los finales. ¿Qué podemos hacer? O sea, ya dijimos, ya identifiqué los celos, ya sé que tengo que pensar de alguna manera diferente, tengo que ver qué es lo que me está despertando, tengo que trabajar en mí. Una de las mejores opciones que puedes hacer para poder conocerte mejor, conocer al otro y saber qué está pasando en esta relación de pareja, es acudir a psicoterapia. Ahora, ¿qué tipo de psicoterapia? Hay diferentes opciones. Como te decía yo, uno de los puntos. Una muy buena es trabajar con uno mismo. No, infinidad de personas a veces me dicen, no, es que pues tenemos un montón de problemas, nos agarramos del chongo todo el tiempo, pero es que él no quiere ir. Es que ella no quiere ir a terapia. Bueno, es que a veces la relación está tan complicada que ninguno de los dos acepta, ¿no? Entonces, si tú de verdad estás viendo que hay algo y tienes que tomar tu responsabilidad dentro de esa relación de pareja, te recomiendo que busques una terapia individual para conocerte, para mejorar tu autoestima, para entender qué es lo que está pasando, hasta saber cómo es que te metiste en esta situación de celos. Cualquiera de las partes que se hace, si eres una persona que está con alguien muy celoso, o si eres una persona muy celosa, a cualquiera de los dos, algo pasa para que yo haya hecho clic con esa persona. Y por otro lado, también te recomendaría esto. Si ustedes están en otro momento dentro de la relación de pareja y dicen, sí, los celos están de terror y yo sí la quiero acompañar o sí lo quiero acompañar, y podemos ir a una terapia de pareja, está padrísimo, porque eso también podría ayudar a entender qué pasa en esta dinámica de pareja, si a lo mejor hay una situación pasada con alguno de los dos que está haciendo que esos celos se estén alimentando, si a lo mejor hay una historia de familia, o si simplemente hay otras situaciones individuales que están haciendo que la pareja se relacione de esa manera. Por lo tanto, en estos casos, la psicoterapia es ideal. ¿Qué es lo común? Lo más común es que los problemas de celos no sean propiamente un problema psicótico, que sí existe, por supuesto, y ahí hay que tomar medicamento. Pero, ¿qué creen? Eso es raro. Lo más común es que sean situaciones aquí terrenales, que en algún momento de la vida, cuando nos relacionamos como pareja, tuvimos alguna sensación, tenemos alguna historia, o algo que nos hace que reaccionemos de una manera muy celosa con el otro, y que nos ha costado un poco de trabajo reconocer que es un problema y hacer algo para mejorarlo. Entonces, definitivamente aquí no hablamos el día de hoy de medicamentos, hablamos más bien de situaciones de autoconocimiento, y por qué no, también de terapia de pareja cuando es necesario. Espero, amigos, que este video les haya servido, les haya ayudado. Yo soy Fanny Psiquiatra, estuve muy contenta de estar con ustedes, y ya saben, déjenme aquí en los comentarios de qué quieren que hablemos, si quieren que el próximo video sea justamente sobre las estrategias de mejor comunicación en la pareja, y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!